Hola, bienvenidos a una nueva emisión de SAP Noticias hoy desde el municipio de Fuso, Agasugá, en el departamento de Cundinamarca. Aquí comienza el programa institucional de la Escuela Superior de Administración Pública. Estos son nuestros titulares. El experto mundial en justicia transicional se refirió al modelo judicial que se aplicará a los actores del conflicto. Subdirección de proyección institucional adelanta capacitaciones para fortalecer las políticas públicas de los municipios. Buscando obtener la acreditación de alta calidad, los estudiantes de la SAP presentarán un proyecto investigativo en Madrid, España. Servidores públicos son capacitados para fortalecer sus conocimientos y aplicarlos a sus comunidades. El experto mundial en justicia transicional y egresado de la ENA, homóloga francesa de la SAP, Fabrice Urqueví, se refirió al modelo judicial que se aplicará a los actores del conflicto ya firmada la paz en Colombia. Según estándares internacionales, justicia transicional serán las penas que pagarán exguerrilleros de las FARC, que dejaron las armas, la reparación que recibirán sus víctimas y lo conforme de la sociedad con ambas cuestiones. Un experto del mundo en esta materia que asistió a la firma del convenio de SAP, ENA, afirmó que por sui generis, el modelo colombiano no lo sería. Más que un proceso de justicia transicional, es un proceso de justicia transaccional. ¿Por qué? Porque depende mucho de la transacción, de la negociación que se logre, si va a funcionar o no. Con el convenio firmado de SAP, ENA se podrán estudiar seminarios sobre la aplicación de justicia transicional, con expertos de la talla del profesor Urqueví. Es una alianza estratégica súper, súper clave para la gestión de la SAP, para la gestión académica de la SAP. La Academia Colombiana recibirá transferencia de conocimiento en desarrollo, paz y seguridad ciudadana. Temas en que la ENA es centro de pensamiento y referente mundial. Desde la Subdirección de Proyección Institucional como Asistencia Técnica en el Departamento de Cundinamarca, se adelantan capacitaciones desde el área de asesorías para fortalecer las políticas públicas de los municipios en temas de rediseño institucional, convenios legalizados y gobernanza para la paz en Silvania. La territorial desde 2016 se ha comprometido con el desarrollo de capacidades administrativas y rediseño institucional a entidades públicas. Dimos una continuidad a un proceso que veníamos del 2016, interviniendo la línea de desarrollo de capacidades administrativas con un enfoque temático de rediseño institucional. De esta forma, tenemos una cobertura de siete provincias dentro del departamento de 15. Las provincias que estamos interviniendo es el Bajo Magdalena, Magdalena Centro, Sabana Centro, Ubaté, Almeidas, Oriente y Sumapaz. Para el segundo periodo de 2017 se está interviniendo la misma línea de capacidades administrativas dentro del enfoque temático del modelo de gestión y gerencia pública. Estamos en los municipios de Guaduas, Lenguasaque y Nemocón, interviniendo el tema de formulación, evaluación y seguimiento de proyectos que son financiados con el tema de sistema de regalías. En la territorial se han hecho grandes avances con los objetivos propuestos. Se han capacitado 15 municipios para el fortalecimiento institucional, 811 personas de 1.545 como constructores de paz y 150 multiplicadores en procesos de control social. El municipio de Fuso, Agasugá, se ha caracterizado por tener centros de producción de plantas ornamentales. Existen más de 500 viveros localizados en la zona urbana y en la zona rural. Buscando obtener la acreditación de alta calidad, los estudiantes de la SAP en la territorial Cundinamarca conformaron el grupo de Semilleros, con el cual buscarán un reconocimiento en Madrid, España. Uno de los representantes del grupo de Semilleros, Diego Monroy, nos habló de su rol en el equipo de investigaciones y del proyecto que representará a la SAP en Madrid, España. En este momento, pues, soy joven talento, auxiliar nivel 1 de investigación del grupo. Nosotros, bueno, yo estoy encargado de apoyar la investigación del grupo como tal, presentando documentos académicos, análisis, documentos síntesis, matrices, en las cuales, pues, lo que trato de representar es la actividad o las dinámicas de los territorios frente a los impactos que van generando las obras de infraestructura en los mismos. Cada uno de los integrantes de nuestro grupo postuló un ensayo. En él se trabajaron diversos temas. Nos presentamos cuatro personas y los cuatro fuimos aceptados. Entonces, el evento se va a llevar a cabo en la ciudad de Madrid, en España. Los estudiantes manifestaron su entusiasmo por el nuevo reto que enfrentarán y el beneficio que trae para ellos a ser parte del grupo de investigaciones. Cuando decimos, uy, ya llegamos a España, podemos decir, nuestra investigación es algo importante, está generando impactos. En este momento, nuestra escuela está en un proceso de acreditación y es muy importante desde el área de investigación y desde precisamente estos grupos de investigación que den a reconocer la entidad a partir de todos estos procesos. El evento se llevará a cabo en la ciudad de Madrid, en España. Desde la subdirección del alto gobierno en Fusacasugá se capacita directivos de los entes territoriales como alcaldes, ediles, concejales y grupos de gobierno para fortalecer sus conocimientos. Altos directivos del departamento de Cundinamarca se capacitan con la ESAP para el correcto desempeño de sus funciones. A través de dos normas base que son la ley 489 y la ley 1551. La idea es brindarle herramientas a toda esta población del territorio Cundinamarqués y ofrecerle herramientas de planeación, capacitaciones y todas aquellas necesidades que tienen los municipios para ser líderes en la administración pública. Concejales, alcaldes y demás altos funcionarios participan en las capacitaciones. Nosotros hemos tenido una ventaja a través de nuestro director territorial, el doctor Carlos Zamudio, y es que hemos hecho convenios con la gobernación de Cundinamarca. Eso ha permitido a nosotros escoger toda la población de los 116 municipios y las 15 provincias del departamento. El convenio realizado garantiza la capacitación de toda la población de alto gobierno del departamento. El área administrativa y financiera de la ESAP Cundinamarca realiza seguimiento continuo a las diversas dependencias para verificar que el presupuesto asignado se utiliza de forma eficiente. En la ESAP el manejo presupuestal es controlado por programas que miden el cumplimiento de las metas financieras de la escuela. La ESAP a nivel nacional maneja un programa que se llama CIF Nación 2, el cual monitorea por cada rubro los recursos asignados a inicio de año y mensualmente presentamos una ejecución en cuanto a CDPs y RPs. Básicamente es el seguimiento de que lo que se asignó a cada área se haya ejecutado debidamente. En estos programas se mide la eficacia a la hora de ejecutar el presupuesto. Nos miden por porcentajes, entonces lo que hacemos es consolidar la información mes a mes y se envía a CDE Nacional con respectivos informes para que ellos hagan el cruce y si Nación, Presidencia o demás entidades que quieran hacer la respectiva consulta lo puedan tener en el momento que ellos deseen. El área administrativa y financiera brinda apoyo a procesos misionales de la ESAP como capacitaciones, asesorías o investigaciones. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más ESAP Noticias, hoy desde Fusagasuga. En el Cauca, tierra de la diversidad étnica, de tradiciones religiosas, de nuestros próceres de la patria, de expresidentes de Colombia, de la chirimía y las empanadas de Pipián, hace presencia la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. En la territorial de la ESAP Cauca, estamos al servicio de nuestra gente, formando administradores públicos para el buen gobierno, comprometidos con la paz y el posconflicto. Y estas son otras noticias importantes aquí en ESAP Noticias. Con asistencia de los principales medios de comunicación de Barranquilla, se realizó el lanzamiento oficial del diplomado Periodismo y Gestión Pública. Los asistentes recibieron toda la información por parte de la directora de la territorial, Sandra Plata Coronado, y su equipo de trabajo. Con un ciclo académico de cinco fines de semana, el diplomado será liderado por Míger Soto Solano. Bienestar Universitario de la Territorial Huila le apostó a resaltar e impulsar un certamen recreativo donde los estudiantes participaron con danza, música y eventos deportivos. Tomando la parte deportiva en las horas de la mañana, con participación de todos los diferentes representantes de los semestres para participar en actividades deportivas como fue fútbol, voleibol, encuentros que se venían adelantando primero con los diferentes CETAD y luego congruente aquí en Neiva. También se realizó la muestra cultural del San Juanero Huilense, representación típica reconocida a nivel nacional. Tuvimos la participación de cinco estudiantes de diferentes cursos de la ciudad de Neiva, del CETAD de Neiva, en donde al final la ganadora fue la estudiante, la reina que mejor interpretó el San Juanero Huilense. Aparte de incentivar la integración de la comunidad zapista, se trató de mostrar la cultura e identidad de la región. La Territorial Tolima celebró el Día del Servidor Público, reuniendo a funcionarios, docentes y contratistas. En el tema central se realizó la capacitación Valores del Código de Integridad, acompañando el día de una carrera de observación donde participaron equipos de las diferentes áreas. Adicionalmente, se llevó a cabo la elección del mejor servidor público, el cual por votación la obtuvo, por tercera vez consecutiva, Normalli Torres Rojas, coordinadora administrativa y financiera. De otra parte, funcionarios de la Alcaldía, del Hospital y miembros de la Policía Nacional del municipio de Casabianca, Tolima, asistieron a la capacitación servidores públicos, constructores de paz. Fusagasugá es conocida como la Ciudad Jardín de Colombia, y en diálogo público, el director de la Territorial Cundinamarca, Carlos Arturo Zamudio Forero, habló sobre el posicionamiento territorial de la escuela. Hoy nuestra sección Diálogo Público de SAP Noticias la originamos desde la Territorial Cundinamarca, en la ciudad de Fusagasugá, muy cerca a la capital de la República. Para hablar de todo ese trabajo que viene desarrollando la Escuela Superior de Administración Pública, precisamente en Cundinamarca, nos encontramos con su director, el doctor Carlos Arturo Zamudio. Doctor, bienvenido a Diálogo Público. Un saludo muy especial a todos, bienvenidos. Entrando en materia, doctor Carlos Arturo, ¿cómo está la SAP Territorial Cundinamarca? Bueno, en este momento la Territorial cuenta con un buen número de alumnos, docentes, comunidad organizada, también estudiando, los servidores públicos, está posicionada, sirve, sirve el departamento. Nos ven también como una entidad que le sirve a los funcionarios públicos, a la comunidad organizada, a la alta dirección. Otro tema es el posicionamiento de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Cundinamarca. ¿Qué se está haciendo en materia de este tema? ¿Cómo se está trabajando, señor director? Todos se han vinculado a este ejercicio tan importante de posicionar una entidad tan maravillosa, un patrimonio nacional, que nos permite cada día esa construcción del servidor público, la formación integral del comunal, ¿no? De la alta dirección frente al ejercicio de lo público, frente al ejercicio del saber administrativo público. Hay un tema de gran importancia que se viene trabajando en la SAP Territorial Cundinamarca que tiene que ver con la capacitación, el fortalecimiento territorial y gerencia pública. ¿Qué mejor que sea su director que nos cuente de qué se trata? Estamos viendo necesidades de atender a los municipios de cuarta, quinta, sexta categoría, pues son casi el 90% de los municipios del departamento. Ahora iniciamos nueve diplomados, pero no trabajamos solos, trabajamos con los alcaldes, con la asamblea, con el despacho del señor cavernador, con sus entidades. Todos trabajamos mancomunadamente porque sabemos que eso va a ser un ejercicio bien interesante, una alianza estratégica para todos, ¿cierto? Del fortalecimiento de la gestión pública. Vamos a hacer una pequeña pausa institucional y ya regresamos con más diálogo público desde la ciudad de Fusa, Gassura. Continuando con un poco de historia, los Zutagaos pertenecían a la familia lingüística chipcha y habitaban sobre la frontera de los territorios de la Confederación Muisca. Por otro lado, con el fin de instruir a servidores públicos, el área de capacitaciones de Fusa, Gassura, realiza formación continua en el campo de saber administrativo público. Estas son las metas del departamento en el 2017 para formar a servidores públicos, veedores, juntas de acción comunal, entre otros. Fortalecimiento municipal y departamental, lo cual personas capacitadas que tenemos que llegar son 5.124 personas. Manejamos básicamente dos subproyectos o dos rubros. Uno es desarrollar las capacidades administrativas de buen gobierno y gobernanza para la paz en el territorio. Reyes también habló de las alianzas que está realizando la Escuela Superior de Administración Pública con el objetivo de posicionar la institución. Estamos en alianza ahorita con la gobernación, vamos a realizar un diplomado en la administración pública dirigido a comunales. Realizamos una alianza con IDACO en donde se va a ir por todo el departamento en capacitar 15 eventos de conciliación y convivencia. A la fecha se han capacitado 15 municipios para un total de 723 personas y 14 eventos con el tema de fortalecimiento institucional. Y en constructores de paz se han capacitado 811 personas con 26 eventos. Y estas son otras noticias importantes aquí en ESAB Noticias. Por estos días el tema de paz es noticia nacional y mundial. Ya la guerrilla ha dejado precisamente gran parte de sus armas y la ESAB en todo el país viene haciendo un importante trabajo en materia de capacitación. En la territorial Cundinamarca no hay la excepción. Señor director, frente a este tema, ¿cómo se ha vinculado precisamente la territorial a paz y posconflicto? En este momento en Cundinamarca estamos trabajando con 60 municipios en el tema del servidor público en la construcción de paz. Es una línea estratégica del señor presidente de la república que ya direccionaba el sector de la función pública, donde estamos los dos trabajando y vamos a los 60 municipios en el caso del departamento. ¿Qué estamos haciendo? Entonces le estamos dotando de elementos, herramientas de por qué esta firma se dio, qué es lo que se pretende, a dónde queremos llegar con todos los servidores públicos en cada municipio. Los estamos convocando no por hablar de este proceso, sino fundamentados en cuál fue el ejercicio y esa voluntad que se vio tan expresa. Pienso yo que tenemos el deber de apoyarnos, de articularnos, de ayudar a reinsertar a estas personas que quieren de alguna forma expresar su voluntad ante nuestro primer mandatario. Señor director, ¿cuál es el mensaje que usted tiene para la gente de Cundinamarca? ¿Por qué capacitarse? ¿Por qué estudiar en la Escuela Superior de Administración Pública? Ya iniciamos la maestría en Administración Pública. El próximo año traemos la maestría en Derechos Humanos para el post-conflicto. Entonces son temas vitales y aprovechen los comunales, los servidores públicos. Estamos ahorita ofertando, llegando a cada municipio con diplomados, con cursos, con seminarios. Nos encontramos la próxima semana desde otra territorial en el país. Después de unos mensajes institucionales tendremos más información desde Fusa Gassugá, aquí en ESAP Noticias. Licencia la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. En la ESAP, Territorial Quindío Rizaralda. Estamos al servicio de nuestra gente, formando administradores públicos para el buen gobierno, comprometidos con la paz y el post-conflicto. Y estas son otras noticias importantes aquí en ESAP Noticias. En la Territorial Valle se está realizando una capacitación en oratoria y habilidades de comunicación dirigida a servidores, docentes, estudiantes y egresados. El objetivo es que los asistentes desarrollen habilidades en la expresión oral en público, comunicación efectiva, manejo de emociones y expresión corporal. En el taller han participado los comunicadores Jairo Montaño y César Tulio Calderón. La Escuela Superior de Administración Pública, Territorial Meta, realizó un seminario sobre el nuevo modelo de gestión de talento humano y evaluación del desempeño laboral, dirigido a los jefes de personal, profesionales vinculados al área de talento humano, jefes de control interno, planeación, directivos, administrativos, funcionarios y servidores públicos. La capacitación, que tuvo una intensidad horaria de 16 horas, se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio, en la Biblioteca Germán Arciniegas. En la territorial Quindío, Rizaralda, la subdirección de alto gobierno, lideró el Seminario sobre Defensa Jurídica del Estado, que busca reducir las demandas a la institucionalidad pública. El curso estuvo dirigido a jefes o asesores jurídicos, secretarios generales, equipos responsables en el manejo de la defensa jurídica o la contratación estatal de entidades públicas nacionales o regionales. Algunos de los temas estudiados fueron prevención y daño antijurídico, mecanismos o alternativas de solución de conflictos y actualización en contratación pública, entre otros. La ESAP Territorial Caldas realizó el Seminario Desarrollo de Capacidades para la Competitividad Territorial en el municipio de Manzanares con teoría, conceptos, metodología y práctica de la comprensión del Estado para fortalecer la administración regional. El objetivo de esta capacitación para mí es aumentar mis conocimientos en la política pública y la articulación que se debe tener en nuestra comunidad para salir adelante. La capacitación tuvo intensidad de ocho horas, asistieron 40 personas y fue dictada por el profesor Ubaldo de Jesús Cifuentes. 64 líderes comunitarios del municipio de Malambo se graduaron con la ESAP después de asistir al taller Liderazgo Transformador. Los líderes comunitarios acreditaron nuevos conocimientos en el camino por aportarle desde el espacio de cada uno a una mejor calidad de vida a sus coterráneos, con la formación académica que estuvo a cargo del comunicador social y reconocido consultor Germán Genesey Noguera. La directora de la ESAP Territorial Atlántico, Sandra Plata Coronado, manifestó su complacencia por el alto número de personas que dijeron sí a esta convocatoria. Los tutagaos fueron un grupo indígena que pobló la región donde hoy se ubica Fusagasugá. En la territorial Cundinamarca, un ejemplo de superación personal motiva a los servidores públicos de la sede de Fusagasugá para salir adelante, luchar y alcanzar sus sueños. Entre ires y venires, Pablo Garzón es hace 11 años profesor catedrático de la ESAP en varias territoriales del país. Fue deportista, visitó discotecas hasta el amanecer, hasta que un auto arrolló su gozoso baile. La paraplegia se sabía que era ya de por vida, eso ya era así, pero la posibilidad de recuperar la movilidad de mis brazos se podía, era de trabajo de terapia y fue un año para lograrlo. Yo tenía opciones como me dejo morir en una cama o le meto la ficha a la vida, se la pongo toda y salgo adelante, pero pues gracias a Dios conté con mi familia. Y me hicieron ver que la importancia no era solo compartir rumbas y X o Y momentos, sino estar uno ahí con ellos. Estrenó situación de discapacidad en medio de dos normas para él y sus similares, la más conocida, la ley Klopatowski. Recientemente regresó a la ESAP, esta vez a la territorial Cundinamarca, como enlace del proceso de acreditación. El profesor Garzón valora la inclusión de la escuela para empleados con sus particularidades. Tenemos un 40% de accesibilidad en este momento acá en la sede principal de la territorial Cundinamarca, pero dentro de muy poco ya estamos a un 100% porque pues ya se aprobó un ascensor, un ascensor que nos da pues paso al auditorio del tercer piso. Ya nos conocíamos con la gran mayoría, algunos pues asombrados un poco, pero por lo general muy contentos, muy contentos, me recibieron de una forma muy calurosa, son muy queridos todos. Carismático, antes y después del accidente le llueven oportunidades, con todo y paraplegia. Para él, la verdadera marginalidad está en la mente. Invito a las personas que se encuentren en condición de discapacidad a eso, a ese cambio de mentalidad, a ese crear un nuevo enfoque, a mirar las cosas de otra forma, a ponerle sentido a la vida. Cada pequeña cosa Pablo Garzón ahora la mira con otros ojos, siempre en su corazón y su boca, con frases como esta. Esto sí fue una bendición de Dios. Fusagasugá es de origen indígena y fue tierra de convergencia de caminos para realizar mercados entre muiscas, panches y pijaos. A propósito, un ícono deportivo nacido en Fusagasugá cuenta su historia y además apoya las iniciativas de la SAP. En el año 1987, un colombiano hizo despertar a sus compatriotas el sabor a victoria y el orgullo de ser colombiano. Se trata de Luis Alberto Herrera Herrera, más conocido como Lucho Herrera o el jardinerito de Fusagasugá, quien 30 años atrás se consagró en el mundo del ciclismo como el primer colombiano en ganar la Vuelta Ibérica. SAP Noticias conversó con este ícono del deporte para conocer un poco más de su historia y de ese emocionante día en el que sus pedalazos provocaron la algarabía del pueblo colombiano. Empecé a la edad de los 15 años montada en bicicleta prácticamente porque tuve la oportunidad de tener una cicla para ir a estudiar y ahí pues nació la afición, las ganas de correr, comencé a tomar parte en las carreras aquí locales, circuitos que hacían y ya me fui integrando, ya tuve la oportunidad de ir a regionales, a departamentales. De ahí en adelante comenzaron los triunfos y podemos integrar en los buenos equipos que hayan aquí en el país. Sin duda alguna este fue un hecho histórico que quedará en el corazón no solamente de los apasionados del ciclismo, sino también de todos los colombianos que desde la opacidad de sus televisores observaban con ansiedad la carrera. Y no solo por el hecho de catapultarse como el primer colombiano en ganar la Vuelta a España, sino también por la manera en que Lucho Herrera conmovió al mundo entero. Es algo que quedó marcado como para la historia mía y para el ciclismo colombiano porque todos se acuerdan de esa caída. Los colombianos se estremecieron tras haber observado el accidente que obtuvo Herrera. En un descenso que precisamente ese sábado 13 de julio en la etapa 14 en Seyetien le dejó el rostro lleno de sangre. Raspeé la cara, era una etapa, ya faltaban como 3, 4 kilómetros para llegar. Lo que ocurrió fue que Herrera al tratar de esquivar una mancha de aceite, tocó el borde de la carretera, desestabilizó y rodó por el pavimento. Sin embargo el jardinerito de Fusagasugá continuó con el rostro lleno de sangre como un nazareno, hasta lograr la gloriosa victoria y la hazaña deportiva más conmovedora de la historia. Por poca ventaja tuve la oportunidad de ganar esa vez. El jardinerito no se despidió sin antes hablar de la escuela que por varios años aporta a la educación de jóvenes de Cundinamarca. Creo que es una universidad que creó la gobernación de Cundinamarca, donde se han formado muchos alumnos profesionales. Yo creo que es algo que le sirve aquí a Fusagasugá y a la región del Sumapaz. Él es Luis Alberto Herrera, quien a sus 56 años de edad le dice a los jóvenes que tengan dedicación, sacrificio y esfuerzo para cumplir sus sueños. ¡Vamos para el segundo Herrera! ¡Colombia, Colombia, Colombia! Esto ha sido todo por hoy en Estad Noticias. Los esperamos en la próxima emisión de nuestro programa institucional de la Escuela Superior de Administración Pública. Hasta pronto.